Y es un jugador que lo quiere el United, que lo ha querido a la Juve, que tiene primer nivel, ¿no? Y un sustituto como Aritza Duris, que te insisto, es el Zlatan Ibrahimović de la Liga Española. Pasan los años y te sigue anotando, 38 años. 38 años. Y luego creo que es un grupo consolidado. Yuri Berchiche juega por izquierda, ex de la Real Sociedad, que se fue al PSG, hoy titular también acá. Creo que es un equipo sólido y siempre le complica al Barça el Athletic Club de Bilbao. Y luego al Barça... Siempre le complica a Tau. No, agreguemos una cosa, nomás para cerrar, nomás para cerrar una cosa y me callo. Viene de gira el Barça. El Athletic hizo su misma pretemporada de siempre. Alemania, partidos de pretemporada, luego básicos en España y pum, al torneo. Pero yo creo que alguien, no sé quién lo mencionó, yo creo que tú mismo lo mencionaste, ¿no? Se conocen muy bien. Es un equipo que no hizo un tan solo fichaje. Claro. Ese es el mismo equipo del torneo pasado. Un equipo que tiene limitantes de contratación, no puede contratar a cualquier jugador. Pero a veces eso es una ventaja, Hernán. Por eso también los leones bajos, porque esa característica, esa entrega, ese arrojo en los partidos, eso lo vas a ver siempre en el Bilbao. Siempre. Sea el Barcelona, sea el colista de la liga, siempre lo vas a ver dejando todo. Tienen un técnico muy bueno también, Gais Cagaritano. Que además llega posterior, esta camada del Athletic tiene mucho de Valverde, el técnico del Barcelona. Llega posterior, obviamente un par de años después, pero llega posterior a Ernesto Valverde. ¿Quién tuvo el peor debut para el Barcelona, De Jong o Griezmann? Para mí lo de Griezmann. Para mí lo de Griezmann. Lo que pasa es que De Jong, de hecho, sí le vi recuperaciones de pelota. Jugó en una posición más defensiva que ofensiva. De cinco, ¿no? Sí, jugó de cinco. Jugó de Busquets. Dándole descanso a Busquets. Y lo preocupante, lo que sí preocupa es que inicia la temporada, su primer partido, y tiene sobrecarga de partidos. Y hay que hacerlo descansar. Entonces, eso sí es preocupante, porque está empezando el torneo. Cuando tenga liga y cuando tenga copa y cuando tenga campeón. Exactamente, correcto. Lo preocupante fue también, perdón, que sales lesionado Suárez y entra Rafinha. Rafinha. Y se convierte en el referente de Atleti. Pero cambió la dinámica con él en cancha. Pero no puede ser él. No puede ser Rafinha el encargado. De acuerdo, de acuerdo. Y eso es lo que yo quería decir. Eso es lo que yo quería decir, porque hizo su papel de John Griezmann, por el contrario, no está haciendo su papel. Ahorita que no está Messi, en el llamado a brillar adelante y tratar de resolver el partido. Cosa que ni por cerca. Yo creo que Valverde tendrá una temporada corta. Así. Desde la temporada antes. No la termina. No, no la termina. Desde Anfield, Valverde ya no tendría que haber continuado. No creo que ni llegue al final de la primera vuelta. Es muy probable. Ahora, ¿quién toma este riesgo? ¿Quién toma este caballo? ¿Quién se sube al Barça? Cualquiera. No, no cualquiera. No es para cualquiera. Cualquiera. No, no es para cualquiera. Y ojo, porque todavía falta ver qué sucede con Neymar, ¿eh? El gran detalle es ese, no le vas a dar a Valverde una plantilla, a Valverde, Ernesto Valverde, con Neymar, con Suárez, con Messi, con Griezmann, con De Jong, con Piqué, con Dembélé. No sé si Valverde está para esa plantilla. La plantilla puede estar para quien quiera o para quien sea. Pero tenés que manejar esas personalidades. Ese ego ahí arriba y el arranque, la relación de Griezmann, Messi. Ah, está Mourinho. Tiene que tener otro carácter. Ajá, ese va a ti. Está Mourinho. Está Mourinho. Dáselo a Mourinho, el Barça. Está Mourinho. Lo volvemos todos locos y lo agarra. Lo que es una locura. Sería una comedia la vida española. Imposible. Es persona non grata. Tú tenías un dato. Sí, la última vez que el Barcelona inició perdiendo fue en la temporada 2008. Sí. Esa temporada termina en 2009 con un sextete del Barcelona. Ok. Termina esa temporada ganándolo absolutamente todo. Era el inicio de Pep Guardiola. Ajá. Termina con Balón de Oro de Messi. Sí. Entonces, no pasa nada. No pasa nada. Han dicho un factor bien importante. Yo te voy a argumentar tu dato con algo mucho más específico. Porque la última vez que el Barcelona perdió contra el Athletic de Bilbao fue el 1 de diciembre en San Mames. Esa temporada, el 2013, no ganaron ni Liga, ni Copa, ni Champions. Se fueron con las manos vacías. Nos estamos refiriendo a la primera. Y el Tata, el Tata, el Tata, para afuera. A inicio, a inicio de temporada. A eso me refiero. Manuel, pero ahí hay un factor bien importante. Hay un factor sumamente importante. Pep Guardiola era que... Y es el señor que era el director técnico de este equipo. Y no tiene... A lo que me refiero, ¿verdad? Este Barcelona utiliza a Carles Aleña, a Frenkie de Jong y a Sergi Roberto. En aquel entonces, en aquel entonces, rapidito, en aquel entonces, Pep Guardiola acababa de hacer una limpia de Ronaldinho, Deco, etc. Entonces, yo a lo que me refiero es, esto no quiere decir que el Barcelona va a ganar todo en la temporada. Pero lo que sí puede decirte es que no pasa nada si inicias el torneo perdiendo. ¿A dónde te vas a tatuar? No, qué terrible. Ajá. ¿Tú a quién afrente? Qué terrible. Es que el equipo que ha hecho esa inversión, ese sí está obligado. Y vamos a seguir hablando justamente del arranque de la Liga Española en el siguiente bloque. Pero primero voy con Diana. Nos vamos entonces a las redes sociales, leer los comentarios.